Histórica derrota de la Roma contra el Vodoglid por 6 a 1. El equipo de Mourinho disputó hoy la tercera jornada de la Conference League, la nueva Copa Europea detrás de la Champions y la Europa League, perdiendo por goleada contra el equipo noruego. Los goles de local fueron marcados por Boteym en dos oportunidades al minuto 8 y 52, Patrick Berg al minuto 20. Solvathken con un doblete también anotaba a los 71 y 80. Pellegrino marcaba en el 78 y el único gol del equipo italiano lo hizo Carles Pérez, en una derrota histórica y humillante para la Roma que nadie se veía venir. Veremos con el correr de los días si esta dura derrota traerá consecuencias en el equipo de José Mourinho. El grupo C, con esta derrota de la Loba quedó de la siguiente manera. Primero el Vodoglid que llegó a 7 puntos, seguido por la Roma con 6 unidades. Soria con 3 y el CSK Sofía con una unidad cierra el grupo.